¿Cómo sucedió específicamente en la zona de Misiones, en San Ignacio, una caravana política en medio de la pandemia? ¿Cómo? Una caravana política. Así como están viendo, en medio de la pandemia, una verdadera burla, puede uno decir, ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Pero, si bien las respuestas fueron no, pero cada uno estaba en su vehículo, veíamos como algunos vehículos iban en particular, en medio de las restricciones que se tienen para, como esto, por ejemplo, en medio de las restricciones para el resto de la población, Graviel. Sí, señores, un verdadero revuelo se dio en las redes sociales durante este fin de semana en San Ignacio, cuando se hizo viral estas imágenes de la caravana llevada a cabo por una de las candidatas a intendentes de San Ignacio, que responde al movimiento oficialista de la ANR. Abarcó varios kilómetros de la ciudad esta caravana, con actuación en vivo, durante todo el recorrido de una banda de músicos, y participaron. Ginets, motociclistas, automovilistas, se pudo notar gran concurrencia de personas, muchos de ellos sin usar el tapabocas, y esto, evidentemente, causó la indignación de muchos pobladores de San Ignacio, quienes expresaron en redes sociales su frustración por esta situación, con todo tipo de adjetivos calificaron esta adicción, porque quien funce precisamente de candidata es nada más y nada menos que una persona que trabaja en el Ministerio de Salud durante muchos años, Santiago. Bueno, parte de la queja de la propia gente de la zona, entonces, que denunció este hecho, y se puede ver claramente. No había medidas, sin distanciamiento, y evidentemente, el enojo por parte de quienes sí cumplen con las medidas restrictivas.